Estamos en el Caldebus Línea 2 Hoy cumple un año de vida Y nos vamos a subir para festejar este año en el Caldebus La población adora el Caldebus El mejor transporte del mundo para la gente que más lo necesita En este año son casi 22 millones de personas que se han movido en esta línea de Caldebus Son más o menos entre 70.000 y 75.000 usuarios al día La operación a partir de este día ya corre a cargo del personal de servicios de transporte eléctricos El récord BIN es 10.6 kilómetros y 7 estaciones, la línea más extensa del mundo Ya Marito, asignamos la tercera línea del Caldebus Que va a estar entre Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo Va a venir de la parte más alta de Álvaro Obregón, del pueblo de Santa Fe Ahí es donde lo fundó Vasco de Quiroga Junto a la cuarta sección del bosque de Chapultepec Que es 50 hectáreas más al bosque de Chapultepec Que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador Para los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país Que vienen a visitar Chapultepec Este cablebus va a tener dos objetivos Uno es turístico, porque vamos a ir viendo todo el bosque de Chapultepec Con el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura Vamos a ir viendo cada uno de los 11 nodos culturales Y al mismo tiempo con el servicio de transporte Desde la zona alta de Álvaro Obregón hasta el metro Paz de México Vamos volando hasta la situación de la ciudad de 117 ¡Gracias!